Muchas gracias por estarnos siguiendo en las redes sociales Muchas gracias por estar atentos a las publicaciones de YouTube, de Carmelo y compañía Es un éxito inolvidable del conjunto Costa Azul Si no ha hecho su testamento, hagan el testamento Que luego se quede todo comenzado, compadre Venga, vamos al 94, ¿cómo dice? Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo Yo estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuches, estoy acabando desde tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la derecha que voy a dejar Enclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión A Teresa, a todas, todas mis tristezas A la fiel Leticia, a todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel En mi testamento que ahora formule Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formule Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la derecha que voy a dejar Enclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión A Teresa, a todas, todas mis tristezas Y a la fiel Leticia, a todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Ahí quedó, gracias